Me caza y nunca estoy en casa, de un duro por la calle huyendo de la pasma Soy un beneficio pues solo tengo visión, soy de esos que se pierden los servicios Vivir un segundo y podría cambiar el mundo, viviendo rodeados de ser ator y el control Tengo un traído pasado convertido, me estás perdiendo de lo que nos conseguí No junto a mi salvo en nada, creo que no volveré Cuando me sienta la le encanta Flor de piel Me he despertado, me he jodido y cansado, pensaba que era un sueño que nada había pasado Pero ya es tarde, estaré todos delante, con música, soñando, tocando, no importa Tengo un trago justo y algo alterado, me siento un poco en la utilidad, no es entrenador Tengo una cuerda, no hay una solución, no es propiedad de una bonita canción Tengo un trago justo y algo alterado, me siento un poco en la utilidad, creo que no volveré La flor de piel Atomic La flor de piel La flor de piel Atomic a flor de piel desvariados en el vuelo del fénix de radio 3 en acústico y a ver cuál es la última canción que nos vais a presentar en este formato desenchufado no queramos hacerlo tendríamos que hacerlo claro estamos obligados a tocarla ya de por vida suena muy bien también en acústico desvariados no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!